En primer lugar, cortamos el pan en rebanadas del tamaño que más nos guste. Vertemos en un recipiente un litro de leche, un litro de nata, 200 gr de azúcar y 100 gr de yemas. Dejamos las rebanadas del pan a remojo en esta mezcla durante 24 horas. Ahora hacemos el caramelo. En una sartén echamos unas cucharadas de azúcar que vamos removiendo hasta que coja un color dorado. Introducimos la torrija y añadimos la mantequilla. Lo cubrimos todo con un poco de caramelo y lo sacamos a un papel de horno para que escurra el exceso de leche. A emplatar y a disfrutarlo.